que en Europa. Pero ahora la seguimos, tenemos al presidente de Huracán en línea, que gentilmente nos está atendiendo a David Garzón, que está en línea, al presidente del Globo, para ver cómo está atravesando en este momento la institución de Parque Patricio. Hola, David, ¿cómo te va? Pablo Giral te saluda, gracias por este ratito, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Pablo? Un saludo, un saludo para todos por ahí. Bueno, gracias, gracias por este rato. ¿Cómo mantenés la calma en días de tanta tensión, de tantos rumores, en las últimas horas el rumor de la salida de Bataglia era muy fuerte? ¿Qué charlaste, qué hablaste? ¿Y cómo hacés para cuando los resultados no aparecen explicarle al hincha, a los jugadores y al cuerpo técnico que está en este momento trabajando que hay que tratar de seguir por este sendero y buscar la victoria? No, la verdad que todavía no descubrí cómo mantener la calma. Si alguien lo sabe, que me lo diga, porque son momentos jodidos, pero bueno, uno trata de llevarla. La verdad que, bueno, desde que nosotros asumimos el club no habíamos tenido momentos malos, ¿no? Tuvimos un buen campeonato con Kudelka, ni bien asumió, un muy buen campeonato con Dabove, que peleó el campeonato, que entró a Copas, todo. Y este inicio del campeonato había sido muy bueno. Y de golpe creo que, bueno, esa eliminación, ese ingreso a Copa Libertadores, que se nos frustró ahí en el último minuto, tal vez fue un golpe, y de ese golpe no nos pudimos levantar, que no puede pasar, ¿no? Se puede entender un bajón anímico, pero no puede durar tanto. Y de ahí no pudimos acomodar el equipo y entramos, bueno, en perder y perder, o empatar, y ganamos muy poco. Entonces, bueno, ponerle el pecho a estar todo el tiempo con los jugadores, estar con el cuerpo técnico, estar con la gente que viene a pedir explicaciones. Hasta ahora siempre se ha hecho con respeto y dar la cara siempre. Y bueno, creo que es la manera. Y bueno, y poner, redoblar el esfuerzo para cambiar la historia. Cuando nos cruzamos en Conmebol, me acuerdo, David, que charlamos este tema y obviamente el golpe estaba fresquito. Pero como decís vos... Sí, me acuerdo. Sí, te acordás. El golpe estaba fresco, pero ya pasó mucho también. O sea, yo entiendo que fue un golpazo y que te cambia todo el escenario del año. Y que hasta si querés es injusto. Pasamos, como hablábamos siempre acá con Nico y con todos los compañeros, pasamos de la de Juanchón a la de ellos, ¿no? Al gol de Sporting Cristal, ¿no? Pero bueno, ya está también. Uno no puede quedarse en eso porque si no, bueno, no entiende que el fútbol te da y te quita. Y que después de eso fue muy pronunciada la crisis que tuvo el equipo, lamentablemente. No, no, totalmente, Pablo. Y no lo pongo como excusa. Simplemente relato lo que nos pasó. O sea, que después de eso no nos pudimos levantar. Y justamente decía eso, que no puede durar tanto. Después de eso a los tres días jugamos con Central, un partido muy malo, que perdemos dos a cero en Cancha Huracán. Y uno decía, bueno, el plantel está golpeado. Pero no, de ahí a hoy hay muchísimo. Y eso no podés dar esas ventajas en el fútbol argentino porque terminás con los problemas que estamos sufriendo ahora, ¿no? ¿Qué charlaste con los jugadores y qué charlaste con Bataglia en las últimas horas? Porque bueno, dentro del mar de rumores parecía que Bataglia se iba del equipo. El otro día Jorge Rinaldi decía, qué raro que dio la conferencia. Yo no creo que se vaya. Dio la conferencia, salió a hablar, digamos, se entrenó el equipo. Fue el único que creía que había diálogo todavía. Bueno, un poco la terminó acertando en ese aspecto. Sí, no, cuando terminó el partido Seba estaba muy caliente, muy triste, ¿no? Entonces dijimos, mañana nos juntamos y charlamos. No era momento para evaluar nada ahí porque estábamos todos bastante mal. Aparte, como se había dado también, que lo perdemos en el último minuto. Es un partido muy parejo. Y bueno, no, Seba, como corresponde, dio la conferencia. El otro día nos reunimos en la práctica a la mañana. Y la verdad que tuvo un muy lindo gesto del plantel también con él y con nosotros, de redoblar esfuerzos, de bancar la situación, de que no hay ningún problema interno en el plantel y ningún inconveniente al contrario. Se sienten muy a gusto con el técnico, pero que bueno, que no lo están pudiendo hacer en lo deportivo, que no hay nada extra. Y bueno, los chicos trataron de bancar a Seba, se lo manifestaron a él, nos manifestaron a nosotros. Y bueno, cuando pasa todo eso, a uno también le renueva las esperanzas de que algo pueda cambiar, ¿no? David, ¿y qué pudiste hablar con Bataglia después de esa reunión? Porque está siendo muy genuino, muy sincero. Íbamos camino a la salida de Bataglia y fueron los jugadores, los referentes, los que torcieron esta situación para darle continuidad al ciclo, que es por acá, que es una racha negativa, etcétera. ¿Notaste qué distinto en Bataglia de la charla previa, donde iban camino a ponerse de acuerdo para una salida y un momento incómodo, porque había una expectativa? A esa posterior vamos a seguir trabajando, tenés el respaldo pleno del plantel y son ellos los que piden abiertamente, a vos y a nosotros como dirigentes, que continúes. No, es que yo no iba a la charla a una salida de Seba, ¿eh? No, iba a charlar, no sabía si lo iba a encontrar a Sebastián con toda la fuerza de querer seguir o diciéndome que quería dejar. No, no es que yo iba a una charla a la salida de Sebastián. Simplemente cuando llegamos y conversamos, bueno, el plantel ya le había manifestado ese apoyo, mucho, él nos dijo que también eso le había dado mucha fuerza y eso está bueno, que a veces pase. A nosotros nos pasó en un momento, me acuerdo, ni bien iniciamos con Kudelka, que vino un jugador y nos dijo, muchachos, no tomen ninguna decisión, que acá el problema somos nosotros, el problema no es el técnico. Y pasó y ahí Kudelka ganó cinco partidos seguidos. Entonces, bueno, a partir de esa experiencia y, como digo, de ese gesto de los jugadores, del respaldo y todo, tal vez le haya dado fuerza a Sebastián y a nosotros también. Nosotros estamos para bancar siempre que veamos que la cosa se puede encaminar, ¿no? Y bueno, nosotros vimos esa actitud en los jugadores y en Seba también toda la fuerza para decir, bueno, vamos a ganar el próximo partido y vamos a salir adelante. Entonces, todo está dado, nadie quiere sacar un técnico y menos que aprovecho para decirlo, excelente persona, excelente cuerpo técnico, cómo se han comportado, cómo trabajan. La verdad que después los resultados tal vez marquen que no estamos bien, pero el trabajo y el don de gente y todo está fuera de discusión, ¿no? David, ¿qué tal? Buenas noches. Se habló de un posible entrenamiento a puertas abiertas para que los hinchas también puedan estar acompañando al equipo el próximo sábado. Le quiero preguntar si esto va a ser así, si está confirmado. Y en ese caso, ¿de quién fue la idea? ¿Quién impulsó esta idea del entrenamiento a puertas abiertas? Sí, nosotros fuimos siempre de dar la cara. La vez pasada fueron algunos hinchas a la serie y bajamos y charlamos con ellos de esa forma. También hablamos con los jugadores que había que transmitir tranquilidad a la gente y ellos estuvieron muy de acuerdo y entre todos salió el cuerpo técnico, jugadores, dirigentes, salió la idea de hacer un entrenamiento y bueno, y que la gente que vaya, por supuesto que pedimos apoyo, pero también cuando se manifiestan de otra manera entendible, que los jugadores se puedan acercar a la gente y charlar con ellos, a veces eso transmite tranquilidad para poder tener otro clima en el partido y para que la gente también tenga la versión clara de que a veces la gente te pregunta, están al día con los pagos, están peleados entre ellos y nada de eso pasa, o sea, es simplemente futbolístico. Entonces surgió esa idea y bueno, lógicamente hoy estamos en diálogo con la gente de los organismos de seguridad para ver si se puede hacer y mañana tendremos una respuesta y lo definiremos. Hoy lo veo medio difícil, pero bueno, vamos a ver si podemos resolverlo y hacerlo porque es algo que nos gustaría. David, soy de los que cree que el fútbol tiene mucho de lo mental y de cómo te parás frente a una realidad y frente a un partido. A mí hoy mirando la tabla encuentro a tres equipos, los tres que están peleando por tabla anual, por tabla general, que se armaron para otra cosa. Uno es Huracán, por obvias razones, otro es Banfield, el otro es Vélez. Me parece que lo difícil es asumir que hoy, más allá de que estás en la mitad del camino y que queda un montón, uno entiende y comparte que queda un montón de recorrido en el campeonato, también es lógico y cierto que tenés que sumar lo más rápido posible porque así como queda un montón, si te empezás a alejar y a comprometer, después cada vez va quedando menos y te va generando más obligaciones. Yo quiero preguntarte, desde el lugar de dirigente, porque hablas mucho con los entrenadores, con los jugadores, pero también el dirigente que pensó otra cosa, otra realidad futbolística para el año, cómo es cambiar el chip a mitad del camino como para que el problema no sea aún mayor, porque me parece que si no lo asumís en la mitad del camino, no lo digo por Huracán, lo digo por estas tres realidades que te marqué, si no lo asumís en la mitad del camino, te podés meter en un lío grande. Sí, estoy de acuerdo. Primero hay que asumir el problema. Yo sé, hablando con los jugadores era eso y creo que se llegó a ese punto. Esto, yo lo decía, es como cuando alguien tiene alguna adicción o algo. Primero tiene que asumir que la tiene para poder solucionarlo porque si alguien lo niega, si vos negás que hoy estás en esa tabla de abajo peleando, nunca lo vas a poder asumir. Y creo que en el fútbol también cuando estás en estos problemas, tal vez los partidos se plantean de otra manera, los puntos se valoran de otra manera. Entonces, bueno, hay que asumir. Estamos en este problema y hay que salir de este problema. Entonces, bueno, lo tenemos que asumir. Cuerpos técnicos, jugadores, dirigentes, hinchas también. Hoy estamos, como dije ayer en la nota, hoy estamos en el barro y hay que salir del barro. Entonces, ese es el tema. Hoy no estamos pensando en, realmente lo digo, en el ingreso a una copa. Si bien estamos jugando a las sudamericanas, si ganamos, clasificamos, pero hoy yo tengo la cabeza puesta en sumar, en cortar esta racha negativa, sumar, sumar y recuperar la confianza del equipo. Mantener el arco en cero, eso recupera confianza. Y bueno, creo que hay que afrontarlo de, como vos decís, de la manera que estamos en la tabla, no de otra manera. David, buenas noches, chiquito. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Hola, chiquito. ¿Cómo estás? Bien. Nos escucha mucha gente, pero hagamos que estamos conversando como en algún momento en tantos años lo hicimos. ¿Pensaste que en un momento complejo era tan bravo ser presidente de una institución tan grande como Huracán? Sí, conozco Huracán desde que soy muy chiquito, desde que me llevaba mi padre, y es difícil, como todo, como todo. Es una gran responsabilidad. Pero, como dije, cuando empecé a charlar ahí con Pablo, chiquito, nosotros no habíamos tenido ningún cachetazo desde que habíamos asumido. Y hace dos años y unos meses que estábamos. Nosotros agarramos el club en descenso directo. Sí. Y ese año estuvimos para un punto de entrada a la Copa. Y el otro año peleamos el campeonato hasta la anteúltima fecha con Boca y con Racing. Y entramos a la Copa Libertadores. Después no nos quedamos en la Copa Libertadores, fuimos a repechaje. Pero te digo, no, no habíamos vivido esto, ¿no? Y no lo queríamos vivir. Nosotros hablábamos de que Huracán tenía que... Hubo una frase de un entrenador de que Huracán va de banquina a banquina. Y hoy nos volvió a pasar eso. ¿Viste? Entonces nosotros hablábamos del equilibrio que tenía que tener Huracán. ¿No? Que nadie se había ido en nuestra gestión con un posible juicio, que habíamos pagado un montón de embargos, un montón de juicios. Que queríamos sanar el club y en ese mismo camino estamos. Hemos hecho obras por todo el club. La gestión es la misma. Lo que pasa es que en algo nos habremos equivocado. En el libro de pase, la conformación del equipo, porque uno no se puede sacar responsabilidad de esto, ¿no? Al contrario, soy el máximo responsable. Pero bueno, tenemos que estar a tiempo de corregir eso. En el próximo libro de pase, mejorar las cosas. Tal vez asesorarnos de otra manera. Entonces, bueno, en ese camino estamos. Cuando uno es autocrítico, creo que las cosas se pueden solucionar. Como decía recién, cuando uno no reconoce, creo que estás perdido. Pero la verdad, yo tengo la esperanza de que Huracán salga a flote, que el equipo vuelva a aparecer. Y bueno, cuando venga el mercado de pase, apostar fuerte y volver a ser protagonista del torneo, como veníamos siendo en los otros dos torneos. Por lo que puedo leer, tal vez llegue el libro de pases y los dirigentes con voz a la cabeza van a observar, van a analizar y también van a tomar tal vez decisiones de qué jugador llega, más allá de lo que te puede decir el entrenador de turno. Sí, sí, por eso. Huracán nunca tuvo una secretaría técnica, nunca la tuvo y la estamos tratando de conformar. Estamos en reuniones con distintas personas y bueno, tal vez es una mirada más, es alguien que nos puede ayudar a organizar el club, porque como digo, en algo nos debemos haber equivocado. O en mucho, no lo sé. Pero, qué sé yo, este mismo equipo también estaba séptima fecha, estaba primero en el campeonato y peleando en la entrada de la Copa. Es difícil de fútbol, pero bueno, uno no se saca la responsabilidad y tiene que asumirlo y corregir, ¿no? David, gracias por este ratito, muy amable como siempre, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, Pablo. Saluda a todos. Un abrazo grande para todos. Bueno, allí estaba el presidente de Huracán hablando con nosotros. Yo pensaba, mientras hablamos con él, que va a tener batalla, por lo menos unos cuantos días de trabajo, ¿no? Que hasta ahora no ha podido tener por competencia y demás. Se va a permitir esta semana, la próxima, hasta que le toque jugar a Huracán de nuevo, por lo menos un par de días.